¿Qué tal amigos? Vamos a hablar del avance número 87 hasta que la plata no se pare. Veremos que Jaime llega a casa y se encuentra a Milena y a Vicky. Estas les dicen que él tiene que elegir con cuál de las dos se va a quedar, aunque Jaime no entiende nada de lo que está pasando. Veremos que Marino encuentra a Ramiro tomado de la mano con el psicólogo en el restaurante. Vemos que Marino dice que, ah, qué belleza. Veremos qué está pasando aquí. Si Ramiro solo está intentando investigar lo que pasaba de lo que el psicólogo le había dicho a Marino. Luego veremos que Luciano recibe a la fiscalía. Estos le dicen que tiene una orden de captura en su contra. También veremos que Alejandra le propondrá matrimonio a Méndez. Ya estamos en la recta final, señores.